pero primero amigos quiero mencionarles que al final de este vídeo voy a estar mencionando el ganador del cuarto por un fin de semana gratis en las vegas así que suerte a todos también roxana cruz un saludazo feliz cumpleaños amiga que nos mira desde dallas texas hoy es su día espero y se la pase lo mejor también le quiero mandar un saludo ahí a mi compa melky fermán que cumplió años ayer domingo perdón viejo no un poquito tarde pero un saludazo también hasta el salvador ánimo que se la pasen bien y vamos a empezar con el vídeo tenemos 600 a la máquina denominación de dólar y vamos a apostar 10 dólares cada jalón vamos a calar lo más cuantos jalones y vamos a robar otras máquinas queremos agarrar tres de estos para los dos gratis uno más ahí está un 4 algo bien algo bien a verme aquí que le estoy tomando una fotito ahí para para el vídeo bueno ahí está para empezar ya agarramos 100 dólares y nos dio 8 juegos gratis aquí lo que queremos son los los rayos porque son los que se quedan para que empiece a apagar y no están saliendo los rayos nos quedan tres juegos y si hubiéramos agarrado uno más nos hubiera dado otra vez esos gratis bueno el último fueron 230 dólares empezamos con 600 hay otro 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 y ya tenemos una ganancia de 100 de 160 dólares bueno vamos a ahí lo va a sacar eso fue thunder cash vamos a pasar a otra máquina bueno amigos ahí está el ticket de 760 esta máquina está bien difícil pero la favorita de muchos también la mía vamos a dar la denominación de 10 centavos apostando 10 dólares cada jalón queremos agarrar seis cascos les subo aquí el volumen les subo aquí el volumen pero pues no se oye nos vemos aquí el volumen o les subo aquí a los árboles que nos faltan yrate a presideros nosotros pequeños con un corte y dicen todos mis recor census le strivemos a eso No se escucha nada, así no me gustan ¿Para qué le he hecho mentiras? Como que no divierte Bueno, el último, vamos a sacarlo Porque está muy aburrido el cotorreo así Vamos a sacarlo a otra máquina Bueno, nos cambiamos a la de un lado Ahí está la de Huffman Pub Nos tomamos para acá, vamos a ver si esto así se oye bien Ahí está el ticket 10 dólares cada jalón Ahí está Vamos a ver qué Amigos, por favor, dejen un like Hay que hacer que este video llegue tan siquiera Hay unos 200 likes, si se puede He visto más Queremos que se llene toda la pantalla Ahí están los premios Si agarramos uno aquí, todo esto se llena Se podrá, se podrá El último Híjole Bueno Y ahí tenemos 80 dolarucos Vamos a ver 120 Bueno Bueno Le metimos los 600 Estamos en 790 Vamos a darle Hasta ahí mero Vámonos Vámonos riendo Hay que irnos Ahí está amigo Ahorita vamos a pasar a otra máquina Bueno Vamos a Nos saltamos ahora de esa Para acá Vamos a calar esta de aquí A ver si esta si tiene sonido Esta está bien difícil Pero para mí me gusta Me gusta Me gusta la mala vida Ahí está Vámonos recio Pero estaba apostando nomás 5 dólares Pero es denominación de 10 centavos O puede estar bien Queremos que los cascos caigan en los mismos Cuando estaban los cascos anteriores Para Cada 3 cascos te da un juego gratis Queremos que caiga uno ahí Para que se haga de oro Ahí está Ya tenemos uno de oro Bueno Vamos a ver Eso nos quitó ¿Qué? Como 10 dólares ¿No? Porque Tenía Tenía Le metí 760 ¿70 da? Ya Eso quitó Quitó nomás 10 dólares Ahí está el Firulais Del Firulais Se olvidó grabarlo Ahí va a ir El Firulais Del Firulais 125 Y 175 en total Bueno pues Ya es algo ¿No? Vamos a bajarlo a 900 Si nos vamos Vamos a hacer Uno de 10 Y uno de 5 Y ya estuvo Bueno amigos Oh no Espérense 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 Aquí no se acaba Aquí no se acaba la cosa Siempre me gusta sacarlo En números cerrados Tres 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 Uno Uno Oh eran dos El último Ahí estuvo Bueno amigos Muchas gracias Acuérdense de dejar un like Comentar Y nos vemos Hasta el próximo Video amigos Bueno amigos Se ha llegado el momento De rifar el cuarto Por tercera vez Vamos a ver Quien se lo va a ganar Dicen que la tercera Es la vencida Suerte a cada uno De ustedes Vamos a ver Vamos a ver José Laguna Estoy disponible Compa Romo Quien dijo miedo Suerte En la de Búfalo Amigo José Se ha ganado el cuarto Un saludazo amigo Felicidades Voy a dejar un comentario Aquí en este video Igual usted déjeme un comentario Y nos ponemos de acuerdo Para intercambiar información Amigos Si no han ganado En alguna de las rifas Que he hecho en el pasado No se me agüiten Dejen su like Sigan comentando Sigan participando Suscríbanse Porque se vienen rifas Donde voy a estar haciendo Giveaways O sea Regalando dinero En efectivo Para esa gente Que no pudo venir Para acá Para Las Vegas De verdad Así que lo único Que tienen que hacer Es eso Suscribirse Dejar su like Comentar Y también voy a hacer Un en vivo O sea un live En Las Vegas El día 25 Es el 25 Sábado De junio Cuando vayamos Allá para Las Vegas Para festejar Esos 20 mil Suscriptores Que ya vamos creciendo Poco a poco Y yo creo que pasa Entonces ya vamos a estar Como en 21 mil Pero bueno Muchas gracias Por el apoyo Aquí su compa El Romo Se despide Hasta la próxima Para que sepa Todo el mundo Que el Romo Si cumple Tú sabes Cómo es parcero Cuando quiera Venga aquí a Medallo Que Medallo Es una chimba Una chimba Ciudad Si nos ven que andamos Disfrutando mucho tiempo Le sigamos por eso Y nos mira bien Y nos vemos en vosotros